Todo parece apuntar a que Fernando Diniz, que actualmente dirige el Fluminense, se convertirá en el nuevo técnico interino de la selección brasileña. Todo esto durante un plazo aproximado de 6 meses a un año, a la espera de que Carlo Ancelotti deje el Real Madrid y se convierta oficialmente en el nuevo técnico de Brasil. Un Carlo Ancelotti que llegaría a la selección de Brasil en 2024 y se estima que estaría por lo menos hasta el 2026. Y sinceramente me genera mucha intriga saber cómo terminará funcionando esto. Y es que por un lado tenemos a la selección de Brasil, la mejor selección de la historia, y por otro lado tenemos a Carlo Ancelotti, uno de los mejores técnicos de la historia, un ganador absoluto. En el papel debería funcionar a la perfección, pero quién sabe. Y es que son extrañísimos y muy contados los casos de técnicos extranjeros dirigiendo selecciones que son potencias mundiales. Por ejemplo, como todos sabemos, nunca en la historia una selección con técnico extranjero ha podido ganar una Copa del Mundo. Y también hay que ver bajo qué contexto llegará Ancelotti, cuándo, en qué momento, llegará con tiempo para enfrentar la Copa América o tomará la selección después de la Copa América, únicamente para centrarse en la Copa del Mundo del 2026. De igual manera, Fernando Diniz seguirá siendo técnico del Fluminense y al mismo tiempo también será técnico interino en la selección brasileña durante la fecha FIFA. Y dirigirá los primeros partidos de eliminatorias contra Bolivia, Perú, Venezuela, Uruguay, Colombia y Argentina. Fechas interesantes. También, por ejemplo, un caso hipotético. ¿Qué pasa si en estos primeros partidos le va extraordinariamente bien a la selección brasileña? ¿Qué harán? De igual manera, ¿se irá Fernando Diniz y llegaría Carlo Ancelotti o habría un cambio de planes a último minuto? La verdad que no lo sé. De momento, el plan es este técnico interino durante un plazo de seis meses a un año para que después tome las riendas de la selección Carlo Ancelotti. Pero bueno, ya veremos qué pasa. ¿Qué opinan ustedes?